Eso, yo paso a buscarte, claro que sí, se está calentando la temperatura en este estudio, señores del Destape con Demi Cruz. Gracias por estar con nosotros desde sus hogares. Quiero decirles que estoy súper feliz, súper contenta de tener aquí en los estudios a mi gran amigo, el doctor Marco Siqueda, el doctor de las mamás latina y también bien acompañado de nuestra esteticista favorita, que es nuestra Emily Sandoval. Bienvenidos al Destape. Gracias. Gracias Demi, gracias a todos del Destape también por nuestra invitación. Yo y Emily hacemos un trabajo bonito en la clínica y una oportunidad para te presentar. Para presentar y para explicar tantas cosas que hacen, especialmente, doctor, preguntas que nuestras damas, nuestras chicas hermosas tienen para ustedes. Y hoy nos vamos a enfocar como cada mes que ustedes van a estar viniendo y es la primicia, la bienvenida que le vamos a dar, porque cada mes mis amigos van a venir a poder hablarles a ustedes de temas importantísimos de cirugías, rejuvenecimiento y demás. Hoy vamos a hablar del rejuvenecimiento vaginal, que para muchos, doctor, es un tabú. ¿Qué es el rejuvenecimiento vaginal? Verdad Demi, ese rejuvenecimiento vaginal es una cirugía que podemos hacer o entonces un láser para que cuando las mujeres, cuando pasa la edad, las hormonas, empiezan a tener el problema de la gratificación sexual, la incontinencia de orina y también la flacidez de las partes de la intimidad. Eso me preocupa mucho porque la flacidez y aparte es muy importante la incontinencia de orinar, que muchas mujeres, señores, para que entiendan, se les sale el pipí, o sea, no cuando están orinando, sino cuando está en la orina, cuando está en cualquier lugar, o sea, no necesariamente en el baño, sino caminando, haciendo sus labores. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué pasa esto con las mujeres, por ejemplo? Porque las hormonas y la edad, la flacidez de los tejidos de la vagina y también los bebés que tuvieron las mamás. Y eso pasa que después de un cierto tiempo se afloja y empieza a perder la orina y eso incomoda todos los días. Incomoda todos los días, doctor, y es tremendo. ¿Qué tipos de tratamientos podemos hacer? Por ejemplo, estábamos viendo ese de láser que ustedes tienen en su clínica. ¿Ese es lo primordial para ustedes poder, como quien dice, apretar ese músculo? Porque es un músculo, ¿no? La vagina. Exactamente, es un músculo. Y Emily hace los tratamientos en la clínica, así que las pacientes se quedan bien confortables, ¿verdad, Emily? Sí. Claro. Cuéntanos un poquito, Emily, ¿qué es lo que hacen las mujeres? Por ejemplo, tú eres mujer, entonces es más fácil ir y que tú le hagas el tratamiento. Se sienten como más en confianza, ¿no? Sí. Es muy rápido el tratamiento. No duele. Es como cinco minutos y solamente son tres tratamientos cada mes. ¡Wow! Tres tratamientos cada vez. Y luego de que terminamos el tratamiento, ¿con qué frecuencia tienen que volver las pacientes? Sí. Después de tres sesiones, se recomendamos a cada seis meses o a cada año para que tenga el mantenimiento, se mejora la lubricación, los músculos de la vagina, la salud de la piel de la vagina. ¡Wow! Súper importante. Emily, ¿y qué tratamientos después que se hagan este procedimiento? ¿Cuándo deben, por ejemplo, no tener relaciones o qué deben usar? ¿Tú les recomiendas algo después que se hagan este tratamiento? Ah, nosotros podemos darte una crema para todos los días después de tratamientos para mantener todo que está abajo como... No, tranquila, tranquila. Es algo normal, por ejemplo, que cada persona es diferente, ¿no? Cuando va y seguro sus necesidades son diferentes. Eso le iba a preguntar, ¿tiene que tener una característica la mujer para poderse practicar esta cirugía o este tratamiento? Sí, ¿verdad, Demi? Que después de sus niños, de que tenga todos sus niños, es el mejor tiempo para que yo haga la cirugía. Ahora, si todavía desea más hijos, ahí es mejor que haga los láser antes de ver la cirugía. Entonces, me dice, Demi, que si sigues teniendo hijos, lo principal es hacer el láser. Sí. Y luego, si, por ejemplo, ya yo digo, por ejemplo, ya me quiero reconstruir totalmente, quiero que mis labios luzcan muy bonitos, como eran antes, Entonces, ya pasamos a lo que es la reconstrucción total que tiene que pasar al quirófano contigo, ¿no? Es verdad que sí, Demi, porque ahí a veces los labios de la vagina están un poquito más grandes, no están muy... están diferentes. Entonces, cuando yo arreglo y dejo de la manera de un Barbie Style o de Texas Style, aquí como estamos en Texas... Tienen, por ejemplo, nombres, señores, oigan esto, tienen nombres, Barbie Style y ¿cuál más? Y Texas Style, donde la paciente elige cómo que quiera la apariencia. A veces el esposo y la pareja eligen juntos cuál es la apariencia que tiene. Entonces, tú tienes modelos, por ejemplo, para que las mujeres y con sus esposos elijan cómo quieren que se vea la apariencia de su vagina, ¿no? De su vagina. Y a veces es un tabú porque muchas tienen vergüenza de enseñar, pero es cosa que muchas mujeres, después de sus niños y después de sus cambios hormonales y de la edad, todas las mujeres tienen ese problema. Tienen ese problema, claro, señores, porque no es normal. O sea, que pasen esos muchachitos por ahí que tienen esas cabezones que usted se quede igualito. Claro que no va a ser. Así que usted no debe tener miedo, comadrita, usted que me está viendo ahí en sus casas. No tenga miedo. Vamos a llamar, señores, a los profesionales, el doctor Marco Siqueda, Emily Sandoval, que están allá, señores, en la clínica más espectacular de Houston, porque yo adoro mi clínica de Mami Make Cover Dog. La gente queda fascinada con todos los tratamientos que tenemos allá. Los precios son increíbles, súper accesibles. Tenemos financiamientos, ¿no es así? Para que todas las niñas puedan, las mujeres puedan ir y sentirse bonitas nuevamente. No es así, no sentirse triste porque a veces tienen ese miedo de poder tener una relación amplia porque no quieren enseñar su parte, ¿no es así, Emily? Exacto. Entonces, para eso está Emily, para ayudarnos y el doctor para ponernos bella y preciosa, de verdad que sí. O una cosita, ¿tiene algún riesgo este tratamiento de arreglar la reconstrucción vaginal, doctor, o no? Sí, hay siempre riesgos de infección, por ejemplo, le damos antibiótico, riesgo de que la sutura se puede romper, ponemos una suturita cada una y otros riesgos de que no funciona muy bien el tratamiento, ahí vamos a tratar con láser y ponemos los tratamientos juntos. O sea, pero al final la mayoría de los pacientes están bien seguros, mejora la calidad de vida y cuando va a bailar, a hacer todo lo que tenga que hacer, la compra, ya no tiene que usar los pads. Los pads, o sea, toallas sanitarias o los pads que se ponen para poder prevenir esta consistencia urinaria, ¿no? Exactamente. Exacto, consistencia urinaria que uno a veces, señores, pasa y sin querer. Yo quiero que tú invites a todo ese público que nos está viendo a que los llame al teléfono que son de ustedes, que es el 281-864-0000 y que lo sigan a todos en las redes sociales. Invita a ese público. Y también, por favor, vengan a visitar a mí y a Emily, porque aquí estamos para todo su tratamiento. Llama para, a veces, hacemos financiamiento también. Llama Maritza, ella te ayuda y todo lo que podemos hacer, vamos a hacer para que te ayude, ¿verdad? Así es. Emily, ¿quieres agregar algo? Yo siempre estoy ahí, pero estamos abiertos lunes. Oh, my God. ¿A viernes? ¿Lunes a viernes? Habla en inglés, Monday to Friday. Si quieres hablar en inglés, que yo te traduzco, mi Evelyn. Monday to Friday, ¿verdad? Estamos allá. No, hombre. Emily habla mucho español, señores, pero está ahí entendiendo con ese corazón, nos explica con el corazón. Así que ya sabes, visitarnos en, ¿la dirección es nuevamente? Es 7922 Hillcroft. 7922. 7922 Hillcroft Avenue y estamos en Bel Air, así con la Bisonette, con la Hillcroft. Súper fácil, señores, es Hillcroft con la Bisonette, miren ahí la dirección, 7922 de Hillcroft Avenue, los teléfonos 281-864-0000, mami-makeover-dog.com. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos al instante. Buenísimo, doctora. Sí. Buenísimo, doctora.